Ella es una loca, una de menta, tiene cara tierna y no lo aparenta, hágate a este ritmo mami que se presta, que presta, se presta. Ella tiene un flow criminal, tiene un vipo nani que a los manes pone mal, en la pista como ella baila a danzar, meneate, meneate guiar. Ella tiene un flow criminal, tiene un vipo nani que a los manes pone mal, en la pista como ella baila a danzar, meneate, meneate guiar. Dale hasta el piso, sin pedir permiso, cuando tú lo haces mami siento que me erizo, con ese truco cualquiera pierde el equilibrio, rompe la cadera con el ritmo. Tú lo menea, lo haces sin pena, con todo ese flow que a los manes desespera. Who she freak, girl? Who she freak, girl? Who she freak, girl? Who she freak, girl? Ella tiene un flow criminal, tiene un vipo nani que a los manes pone mal, en la pista como ella baila a danzar, meneate, meneate guiar. Ella tiene un flow criminal, tiene un vipo nani que a los manes pone mal, en la pista como ella baila a danzar, meneate, meneate guiar. Solo tomará una noche, una cuantas horas, un par de mis bailes y más en tu alcoba, una tres copita de bacardia a la roca, debes sentirás quitarte la ropa. Nada de get married, solo quiero estu-sharing, nothing de canela va a llegarte hasta el belly. Si giras un tanto de tanto strawberry, me vas a buscar como Tom Angeri, baby beauty girl, shake you down, con ese pantalón que tú tienes apretado, mi crack cortito bien activado, baby, tú tienes todo el flow. Ella tiene un flow criminal, tiene un vipo nani que a los manes pone mal, en la pista como ella baila a danzar, meneate, meneate guiar. Ella tiene un flow criminal, tiene un vipo nani que a los manes pone mal, en la pista como ella baila a danzar, meneate, meneate guiar. Tú lo meneas, lo haces sin pena, con todo ese flow que a los manes desespera. Who she free girl, who she free girl, who she free girl, who she free girl, who she free girl. Tú lo meneas, lo haces sin pena, con todo ese flow que a los manes desespera. Who she free girl, who she free girl, who she free girl, who she free girl. Ella es una loca, una de venda, y no lo ha pagado, y falla, y falla. No body got level like me, tú sabes, ah, esto es cantar melody, tú sabes cómo actuar. Chacalería versus papelería. Hey yo, quiero mandar un respeto máximo a, de calidad canelo, rompiendo el sistema, tú sabes qué es lo que es, LH, trabajando instrumental y baila seria. Máximo Respect, ella es una loca, bebe tu cabeza, juega vivo que te mete presa. Ella es una loca, Lupillo, ella es una loca, ella es una loca, tú sabes, ah, cuchifricial, cuchifricial, cuchifricial. Ha, 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 ha.